Hola, mi nombre es Taurita Milcar Sosa Velasco, Secretario Administrativo de la UAPCO. Quiero decirte que de acuerdo a los lidiamientos emitidos por las autoridades federales y estatales a través de la Secretaría de Salud, hemos dado la indicación al personal administrativo de la UAPCO para que aquellos que sean mayores de 60 años, mujeres embarazadas y pacientes comprometidos sistémicamente, no acudan a laborar, que se queden en sus casas. Así también sabemos que en las escuelas se ha determinado el receso escolar. Para eso es importante que aquellas mamás que tengan hijos en edad escolar también se queden en sus casas. Vamos a cuidar una sana distancia para poder superar esta contingencia. Es importante que te quedes en casa. Muchas gracias.